Bienvenidos a la cocina de Yari, hoy les comparto la receta de este delicioso moro de habichuelas negras. En un caldero calentamos dos cucharadas de aceite. El truco para que este moro quede súper delicioso es sofreír la cebolla. Yo estoy utilizando la mitad de una y lo que hice fue cortarla en dos pedazos y dejaré sofreír hasta que esté dorada. Cuando ya esté así en este punto, le agrego una cucharada de ajo majado, dos cucharadas de sofrito. La receta de este sofrito ya está publicada, dejaré el enlace en la cajita de descripción por si desean verla. También le voy a agregar pimientos, ají cubanela, apio y cilantro ancho. El cilantro ancho le aporta un gran sabor al moro. Yo se lo agrego así en pedazos y al final se lo retiro. Si a ustedes no les gusta, pues se lo pueden poner en pedacitos pequeños o simplemente hacerlo con el sofrito. Ahora le voy a agregar dos tazas de habichuelas negras. Sopita al gusto, al igual que pimienta, orégano, aceitunas y salsa de soya. Ustedes se darán cuenta que en muchas de mis recetas yo no le doy una cantidad exacta de algunos ingredientes ya que eso depende del gusto de cada persona. En este punto agregamos el agua. La cantidad de agua depende de la marca y la cantidad de arroz que ustedes vayan a usar. Yo estoy utilizando dos tazas y media de agua y dos tazas de arroz. Tapamos y dejamos hervir. Cuando el agua esté hirviendo, le agregamos dos cucharadas de agrio de naranja y el arroz previamente lavado. Movemos bien y dejamos cocinar a fuego medio hasta que este se seque. Cuando ya esté seco, lo recogemos un poco hacia el centro. Le colocamos un manojo de cilantro fresco y lo tapamos por 25 minutos a fuego bajo. Y cuando esté listo, le retiro el cilantro, los pimientos, el ají cubanela, la cebolla, el apio y el cilantro ancho. Y así de fácil se prepara este delicioso moro de habichuelas negras. Ya podemos hervir y disfrutar. Si te gustó la receta, no olvides suscribirte, compartir este video con tus amigos y regalarme un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!